Y güera, danos razón, ¿qué sigue? Señor Yapur, por favor. La siguiente pareja llega y nada más y nada menos representando a México. Alexander Rosaldo, Luis David de Los Ángeles, listos para el merengue. Y ahí, ahí los tienes, mi querida Yuri. ¡Ay, qué bonito viene mi país! ¡Mira qué lindos! ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo sé, muchachos, que ustedes vienen con una sonrisa, con un positivismo. A mí eso me gusta de la gente, que sean casi guerreros. Y ustedes son unos guerreros. Yo sé que ustedes la han pasado no muy bien, porque les han cambiado coreógrafo, porque han cambiado de pareja. Vamos a ver el video y después lo comentamos. ¡Córrela! Esta semana recibimos un nuevo integrante en nuestro equipo. Llegó desde Nueva York una coreógrafa maravillosa que se llama María Torres. Una vez más hemos tenido que casi, casi volver a empezar de cero. Y adaptarnos y conocernos. Un poquito lento, tal vez, en comparación a como yo estaba acostumbrada a trabajar, porque el tango, el tango a mí me cuesta mucho trabajo. Mi cabeza no me enciende. Y ahorita que estamos a jueves y que yo no me siento todavía 100% segura con ninguna de las dos coreografías, pues me entró un ataque de nervios y de pánico. No estoy de acuerdo con que está jueves y estemos montando. Y hasta el jueves estaban todas las... No vamos tan mal, o sea, solamente es presión. Y así no me gusta trabajar. Y a mí me cuesta mucho trabajo. Necesitamos apoyarla más. Yo a eso vine, a darle esa seguridad a Alessandro. Y siento que nos está faltando comunicarnos. Estamos un poquito estresados. Esta competencia es una enorme responsabilidad, es un gran compromiso, un reto también personal, pero sobre todo es un gran compromiso con mi país, con toda la gente que está creyendo en nosotros y apoyándonos. Es que la competencia es así. Chicos, ustedes son nuestras de que cuando se puede, se quiere, vamos pa'lante. La primera semana, sexto lugar. La semana pasada, segundo lugar. Pero para echarle ánimo y que no se me decaigan, yo quiero que la pareja, es que el amor, el amor, Alessandra, como que nos ayuda a salir adelante. Señor Derbez, pase, por favor, a darle ánimo. ¿Verdad que pase? Sí, pásale. Pásale, ándale. Ven, 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 corre. Hay que darle ánimo a la novia. Ven, ven. Hay que darle ánimo a la novia. Ven. Una última pregunta. Cuando la gente en las olimpiadas compiten, o los boxeadores, o los que corren, me han dicho que no pueden las parejas tener cuchi-cuchi, porque la pareja se cansa. Y yo quiero preguntar, ¿no hubo eso? Porque queremos que ella siga pa'lante, señor Derbez. No, entonces yo estoy preocupado. Bueno, después me sigues contando. Espérate. Ahorita nos cuentas. Déjame decirte más rápido algo. Yo no sé cómo vaya a bailar el merengue, pero los tangos, ¿le salen? Vamos a un corte. Ahorita venimos a ver qué, qué nos tiene México. Vamos a un corte. Lo diré yo. Ay, se me emociono. Me emociono. Señor Derbez, por favor, al estilo del monje moco. O loco. Ah, por ahí va el asunto. Le loco, moco, por ahí. ¿O malón, moco, de veras? Como tú quieras. Tú solo, tú solo. ¿Por qué no eres una conductora normal, de veras? Pero está bien. Música, maestro. Si te aprieta el pecho, si mueves tus labios, si estás intentida, no hay que dúdalo. Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Si te aprieta el pecho, si mueves tus labios, si te aprieta el pecho, si mueves tus labios, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. ¡Qué rico! ¡Sabroso! Música, maestro. Si te aprieta el pecho, si mueves tus labios, si estás intentida, no hay que dúdalo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Si ya no te mueves ni mover tu mano por dientas, no chingas tu cuerpo por dientas, ya temblas, no lo dudes ya porque estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Y si, si, no lo dudes, no puedes negar que se te ve, se te ve enamorada, ¿Quién lo sabe enamorada? Y yo que lo sé, enamorada, enamorada, de la cabeza a los pies, ¿por qué? Tu corazón no para, y estás enamorada. ¡Coro! 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 ¡Ponegrón! ¡Suéltate, negrón! No llegues, no lo dudes, no puedes negar. ¡Este es México! ¡Alessandra y Luis David de los Ángeles! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo sí, mi merengue! Saludos muy cariñosos a República Dominicana, el señor Juan Luis Guerra, te quiero mucho, Juan Luis. Y bueno, y vamos a ver la crítica, y en esta ocasión le toca a Carolina Vigil, de Perú. Buenas noches. Alejandra y Luis David. Bueno, Alejandra, tú eres divina. Eres una mujer latina, sí, morena, divina. Y Luis David, tú eres un partner. Y tú eres un partner muy seguro, te das mucha seguridad a ella. El merengue es ligero. Y de momentos sentí por Alexandra que se perdió un poco esa ligereza. Quizás un poco de preocupación por la coreografía, ¿no? Un poco muy intrincada de momentos. Eso es todo. Muchas gracias. Y ahora le toca el turno a Stuart Bishop de Inglaterra. Antes que nada, antes de que haga comentarios sobre el baile, quiero preguntarle a la audiencia que hay un partido de fútbol muy importante mañana. Y me temo... Si Gran Bretaña gana, por favor, no me vayan a buchar la próxima semana. No se vayan contra mí. Porque creo que es muy posible que suceda. Ok. Es muy difícil volverse. Compañeros de baile. Afortunadamente para ustedes han encontrado un increíble compañerismo. Necesitan escuchar... Necesitan escuchar a Rico como coreógrafa. Tomen su experiencia. Creo que lo que a ustedes les falta como técnica, ustedes lo recuperan en personalidad. Y eso realmente los ayuda muchísimo en la competencia. Podría estar un poco mejor, pero no fue el peor baile. Gracias, Stuart. Ustedes están seguros esta noche. Muchísimas gracias, Stuart. Bueno, y ahora quiero la calificación para México ya. Argentina. Rumania, 6. Colombia, 3. Sudáfrica, 8. España, 6. Argentina, 7. Voto secreto para el señor Latin Lover. Inglaterra, 6. Perú, 6. Estados Unidos, 6. Y Francia, 6. Que da un total de... 43 puntos. 43, chicos, adelante. Adelante, adelante, adelante. Sigan con ese ánimo. Aquí estamos para apoyarlos. Los queremos. A camerinos. ¡A camerinos!